buenos días buenas tardes y buenas noches hola diego qué tal pues buenos días bueno ya casi de noche y pero estamos todavía en la tarde así que buenos días buenas tardes buenas noches aquí desde puerto real desde este parque de bomberos que ahora nos explicarán que hemos venido a hacer aquí a un parque de bomberos en esta provincia la verdad que bueno ahora nos lo contará el compañero estamos con manolo manolo tizón la noticia más compañeros de los trabajadores y las trabajadoras que realizan la labor de atender llamadas de emergencia de toda la provincia de cádiz exactamente yo soy el representante sindical de los diez compañeros que quedamos aquí en la sala provincial y llevamos todas las llamadas de emergencia que tienen que ver con bomberos y las que no también las tratamos de todos los de todas las poblaciones de la provincia de cádiz exceptuando rota y barbate que no están consorciadas todas las demás vienen aquí las llamadas de bomberos vosotros lleváis el servicio del 0 85 el equivalente al 112 al 0 61 la única diferencia quizás con los compañeros del 112 que nosotros somos más exclusivo de bomberos quiere decir nosotros somos los que gestionamos la llamada los que finalmente damos la orden de salida al parque que le corresponda depende si un accidente de tráfico un incendio de vivienda un rescate de personas y después somos también los que entre los bomberos coordinamos por ejemplo si hace falta más ayuda imaginemos que es un incendio que se escapa de la mano a través de nosotros movilizamos otras poblaciones para que esos compañeros vayan a ayudar a los otros que están en el en el en el incidente entonces digamos que no solamente hacemos la labor de recepcionar la llamada y pasarla sino que después tenemos un seguimiento de la actuación hasta que finalmente termina y hacemos el trabajo administrativo final que es coger esa en el ordenador esa actuación poner las personas que han ido poner los camiones que han ido y poner las incidencias que hayan ocurrido durante la actuación trabajo delicado y bueno deberá de estar bien pagado bien cuidado pero claro nosotros damos una cosa verdad leo que si eso fuera así no estaríamos aquí exactamente entonces hay 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 una problemática aquí no en vamos a ir desvelando y leo porque le empezamos a preguntar a este hombre yo creo que con la experiencia que yo tengo ya en telemarketing le podría hacer la pregunta de su sector o por tu nómina cobras como telemarketing o cobras como el segundo has contado la importancia tan grande que tiene la labor que tú estás haciendo en tu nómina repercute la importancia y la responsabilidad que tiene no para nada nosotros el trato que recibimos tanto del consorcio como las empresas mercantiles que vienen aquí con la única idea de facturarle al consorcio prácticamente abandono y de fondo el lo que es el convenio de telemarketing como cualquier otra persona que estuviera haciendo otra actividad comercial de venta de tarjetas de crédito de cualquier otro tipo de salva y vida porque gracias a la rapidez y a la especialización que tenéis estoy salvando vida pero se os paga igual y no es por menospreciar ni ni no para nada mucho pero eso paga igual que al que me llama a mí para venderme una línea de teléfono digamos no digamos que la peculiaridad nuestra parte de salvar vidas que los compañeros que se dedican al telemarketing por ejemplo no están el 24 de diciembre trabajando ni el 31 de diciembre ni están tampoco en semana santa nosotros aquí un servicio 24 horas 365 días sea el día que sea la fiesta nacional que sea aquí siempre habrá alguien que recepciones a llamada porque los bomberos un servicio de emergencia y las desgracias no conocen fiestas ni conocen nada o sea que estamos permanentemente aquí y si en nuestro caso viene el sueldo muy muy corto nosotros cobramos aproximadamente netos sin prorratear pagas extras porque claro para que nuestro sueldo se vea algo en nómina nos prorratean todo todo posible para camuflar claro se camuflan muchísimas cosas siempre en todo esto camuflan siempre las empresas muchísimas porque tiene por quedar claro y porque la gente lo entienda hablamos de un servicio público necesario e importante pero soy pertenece a lo público o hay alguna empresa para la que trabajáis nosotros trabajamos para la empresa que en su momento le toque esto o sea si los trabajadores de una empresa privada que puja puja por tener esto y eso creo que lo podremos lo podremos abordar ahora pero hay un tema que es interesante porque no hemos venido aquí delante un edificio y estamos aquí salida de bomberos un parque bomberos como es este parque bomberos para vosotros es decir como es vuestra vida aquí os facilitan las cosas no digo los compañeros bomberos sino vuestra empresa pone pone ordenadores pone os protegéis como es la situación dentro de lo que mi empresa la el servicio éste sale por un millón y medio de euros más iba a los cuatro años ahora el presidente del consorcio para hacer ahí un maquillarlo lo opuesto a dos años 750 bien hace lo mismo y era que eso me ha hecho gracia es que siempre siempre sale en todos los programas que me he hecho una risa porque es que cada día sale una cosa tú me estás diciendo cada cuatro años se pagan un millón y medio más pero más iba son pero ya se ha solucionado todo si en vez de un millón y medio pagamos 750 mil cada dos años según el presidente de claro porque yo al estar protestando permanentemente que los sueldos de los 10 trabajadores que somos de los que quedamos 8 a tiempo completo no llegan a mil euros y que cuando nos prorratean las pagas extras cobramos mil 100 mil 200 euros que dónde va el millón y medio de euros más iba que son dos millones que dónde va porque realmente mi empresa aquí no pone absolutamente nada de hecho lo único que pone mi empresa ahora mismo lo llevo en la nariz que es esta mascarilla que ven ustedes aquí que es lo que parece ser que vale un millón y medio de euros entonces claro nosotros lo hemos protestado el señor presidente del consorcio del PSOE se ha enfadado bastante con este representante sindical y con la sala porque permanentemente estamos diciendo que aquí el que coge este chollo de este negociete lo único que tiene que hacer es imprimir nóminas que ya tampoco se imprimen que nos la mandan por internet y que no tienen ni gasto ninguno y que el presidente no les exija absolutamente nada o sea no quiere saber nada de nosotros aunque según el presidente con un comunicado que tengo ahí somos el corazón del consorcio porque evidentemente somos los que manejamos y los que tratamos todas las emergencias que están en la provincia de cádiz pero al parecer el corazón en una cosa muy extraña está fuera del cuerpo está dentro del cuerpo de bomberos estamos fuera y esta situación que ha sido muchísimas veces denunciada por un por cgt y por este representante sindical cuántas veces habéis denunciado esto me imagino a inspección yo no sé yo yo calculo en la en el último y todas casi todas las inspecciones son positivas en son afirmativas que las ganó yo calculo que habré puesto entre 50 y 100 denuncias tienen que estar ahí aproximadamente las denuncias que se han interpuesto sin quitando la de veces que hemos ido a juicio y entonces claro cada vez que ganamos algo lo ganamos con inspección lo ganamos con juicio y lo que le decimos a la administración pública que es una vergüenza que se sigan contratando empresas mercantiles que tienen un bagaje de sentencias en contra y que tienen un bagaje de resoluciones de inspección en contra y que se sigan contando con ella porque estos señores parece ser que contra más tenga de estas características parece ser que les gusta más o por o se llegan con ellos más fácilmente a un entendimiento en los negocios entonces claro esta situación ya le digo crea este este malestar y estas y está y estas este sin sabores que el personal de aquí con 20 años de servicio creo que el consorcio debería de mirar un poquito más por nosotros y tener un poquito de humanidad no solamente lo que intentan vender de cara al público sino que fueran sinceros de puertas para adentro que desde luego no lo son que no has comentado que el consorcio pues tiene aprobadas como 10 puestos de trabajo para 15 15 el consorcio tiene aprobado 15 pero has comentado de que no estaba no hay todos no no eso también se lo gana la empresa que llega otra parte de los beneficios que se llevar que viene nosotros tenemos implica 15 somos 10 de los de los que faltan digamos el 11 lo sería el que está de coordinador en la sala que también lo tienen que pagar y el resto del personal son personas que se han dado de baja por enfermedad con casi todos por enfermedad y algunos por jubilación y esos puestos no se cubre pero se paga sea el presidente del consorcio el presidente paga eso eso en ese millón y medio de euros vale es lo que hace disculpa que es lo que hace la empresa la empresa lo que hace es tiene una bolsa de trabajo que coge eso esas horas y las rentabiliza lo máximo posible llamando a esas personas solamente cuando la necesitan quiere decir cuando algunos de los bienes ponemos malos o cae la de dios y cristo y hace falta más personas ahí etcétera entonces le pedimos también al consorcio que cumpliera con esa parte y hacen oídos sordos les da igual o sea se paga pero o sea para que no interés bueno una pregunta el presidente del consorcio se sabe cuánto cobra sí bueno el presidente del consorcio creo que salió publicado en el boletín de la provincia que sobre unos 72 mil euros o menos casi seis mil euros al mes para para recapitular porque o sea vemos una situación de unos trabajadores que son los que atienden a las llamadas a bomberos aquí en cádiz que trabajan de manera precaria de manera precarizada según un convenio que no recoge realmente lo que todo lo que hace trabajan en empresas privadas que son contratadas por empresas públicas o sea por empresa pública por la administración a través del consorcio de bomberos y que el presidente del consorcio de bomberos ganando seis mil euros está consintiendo sabiéndolo aún a sabienda está consintiendo que pagando entre todos y todas 15 puestos de trabajo según una licitación pública y conocida solamente haya 10 trabajadores y 5 trabajadores o trabajadoras se lanzan pao se zampan el salario que no sabemos dónde irá y además por lo que más o menos me consta estamos hablando de una situación en la que la empresa lo único que hace es pagaros a vosotros el sueldo y cobrar un millón y medio por cuatro años bueno ahora setecientos cincuenta mil por dos años que parece un poco mejor más iba y la ciudadanía que nos esté escuchando sobre todo los gaditanos y gaditanas que nos estén escuchando se tienen que echar las manos a la cabeza y lo que igual león no te parece a ti que tendrían que a lo mejor diría pues vamos a preguntarle a los políticos no y a las políticas deberían yo creo que sí porque es que ya no queda ahí la cosa solo diego estamos viendo que el edificio estaba viejo y nos había comentado el compañero antes de grabar el programa que las aplicaciones que tenéis son súper antiguas no tenía herramientas tenemos el windows 2000 del sistema operativo o sea imaginaros que eso es que ya no existe y de ordenador perdona el ordenador va a pedales o ya se le puede hacer casi casi no arranca manivela pero lo que sí te comento por ejemplo es que el donde está el ordenador madre que es como se le llama digamos a la central porque lo que son las pantallas y que son digamos actualizadas por las pantallas no valen nada de todo si lo actualiza pero el ordenador más de cada vez que un problema la última vez vino una pieza de la policía municipal de marbella que me acuerdo porque eso no funcionaba y ellos tenían obsoleto allí ya dejado en un almacén una en un aparato igual que éste y le mandaron la pieza para acá y aquí lo pusieron pero ese ordenador será especial o sea será un súper ordenador no 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 estamos hablando de ordenadores de 20 años entonces claro lo que tienes ahí es vamos a lo mejor que le gusta tener el museo el museo del 085 visítelo oye podrían sacarle sacarle un dinero a todo esto y por lo menos que ese dinero revertiera en vuestras condiciones en vuestras condiciones de trabajo es que nosotros siempre hemos la idea un poco siempre ha sido la siguiente aparte de las condiciones puramente que tenemos ahí que son muy malas siempre hemos dicho que si el ciudadano se ahorra el dinero pues yo diría pues mira no me veo pidiendo cuando estamos todos apretándonos el cinturón pero es que estos señores tiran el dinero a mansalva y después nos piden a nosotros contingentes o sea ellos acá y vengan a millones de millones hay porque ten en cuenta que en cuatro antes en 20 años a millón y medio de euros hay un pico siete u ocho millones y para los cuatro gatos que somos y los que hemos quedado una pregunta por si claro si hablamos de ordenadores vosotros estoy trabajando atendiendo emergencia con ordenadores que tendréis que aplicación y tal que deben de funcionar con sistemas tan antiguos dejarán de funcionar y obtener que quedar con alguien que os está diciendo hay un incendio mi marido mi mujer está allí o mi hijo está allí y vosotros os puede colgar en ese momento totalmente la aplicación bueno tenemos tengo un caso un caso que me ocurrió lo voy a contar muy breve de una señora que se le cerró el coche un coche nuevo se le cerró con un bebé dentro iba a dejar a la mayor en la guardería y le entró pánico y la mujer no sabía no sabía en qué calle estaba no lo sabía claro cuando me llama yo le digo señora en qué calle está dice la guardería bueno cómo se llama la guardería de la guardería tal y como no tengo google ni tenía nada digo bueno ahora qué hago estaba cerca mí a un jefe del consorcio y le digo al jefe del consorcio digo mire usted tengo mi móvil lo cojo para ver dónde está en qué calle está la guardería y dice ojalá usted cojo mi móvil meto el nombre de la guardería y cuando paso la orden de salida al cabo le digo dónde está para ir porque el cabo yo previamente hablo con él y me dice que esa guardería no le suena en al gestir eso también nos pasa por ejemplo con los que se nos pierden en la sierra que tengo que dejar mi móvil particular para que me manden la ubicación para yo poder ser al bombero para que lo busquen y ya le hemos dicho al consorcio que un móvil no vale nada que no sabemos qué hacer de verdad con ello porque esto ya es aburrimiento y que una persona que contacta contigo que está perdida tú no le puedes colgar porque en el momento en que le cuelga esa persona si se puede poner en contacto contigo pero tú no te puedes poner el contacto con él si está en una zona de montaña en una zona en complicar entonces hemos llegado a los ridículos que tenemos que salvar vidas con este con nuestros teléfonos y después los servicios operativos que nos ha pasado la policía de la web civil nos llama y dice oye que nada que está todo bien y yo ya en mi casa porque ya he salido del servicio contestando la web civil o contestando a la policía local en mi propio teléfono es ridículo gastando un millón y pico tengamos tengamos que soportar eso jugando la vida de usuarios y esto en mano del consorcio de bomberos que el consorcio de bomberos cuando hablamos de consorcio de bomberos parece como una mentelequia el consorcio de bomberos pero detrás del consorcio de bomberos están los funcionarios están los funcionarios y habrá políticos que puedan escuchar esto a las que habrá que hacérselo llegar para que para que digan lo que estamos colaborando a hacer lo más curioso todavía porque es que la partida destinada a la herramienta es otra diferente o sea no hay cientos del millón y medio de euros es otra partida para poder subvencionar o para poder cubrir ese tipo de herramientas efectivamente no se cubren efectivamente una vez yo como tengo la costumbre porque aquí no te informan de nada de bichear como se le suele decir vulgarmente los boletines oficiales de la provincia me entero de que hay una partida de ciento y pico mil de euros para temas informáticos yo particularmente aquí a la sala desde luego no han ido para windows 2000 no sé dónde a otro día no sé dónde habrá ido pero aquí no no ha estado y nos encontramos con que nuestros principales opositores no es la empresa que viene ahora que está en un mes porque nosotros conoce con usted podría en una empresa hasta ahora ahora está eulen antes estuvo ferroviar antes estuvo al barbato después tuvo cualquier teléfono y después tuvo cualquier miriadas de empresas claro todo el que viene aquí se va después porque tampoco somos personal de esa empresa las empresas no nos consideran personal suyo las empresas nos consideran una herramienta yo vengo te utilizo y ya después vais subrogando vais subrogando al final vosotros que sois subrogados tenéis la experiencia las empresas lo único que tienen es el dinero por el que licitan yo tengo este dinero voy a licitar este cojo a ti que sé que además es un negocio redondo porque te cojo a ti pagándote una porquería y me quedo yo con un negocio 7 de un millón y medio cada cuatro años que lo tengo asegurado sin tener que hacer absolutamente nada y que encima me van a llegar partidas por si tengo que mejorar esto esto consiste en esto lo último lo último ya comentaros que nosotros después de 20 años utilizando el idioma de intérprete de hecho todos mis compañeros están acreditados por la como operadores de emergencia cinco compañeros digamos que hicimos acceder a lo que se paga por por hablar idioma es una auténtica miseria son 100 euros brutos al menos de que se quedan en 90 y tantos 100 y tantos para cinco personas y se presentó en el juicio declarando a favor de la empresa el propio gerente del consorcio pero el que gana seis mil euros al que está por debajo que gana más o menos lo mismo y entonces y entonces yo dije bueno aquí no hay nada que hacer y en vez de pedir más o sea yo le estoy diciendo a la empresa porque la historia no iba con el consorcio para nada yo le digo a mi empresa que cumpla el conveniente del marketing y que por yo habla inglés que yo hablo inglés y alemán que por hablar esos idiomas me diera 100 euros y me presenta se presenta imagínate en esta zona de cádiz y que te llamen en inglés y tú le digas y tú le digo en lo siento no me paga no no ahora tenemos ahora tenemos prohibido porque ellos dicen que se lo pasemos a los compañeros del 112 pero vuelvo a lo mismo cuando alguien tiene una urgencia tú no puesta pasando el telefonito de una persona otra parte el compañero que yo lo pase en sevilla puede estar ocupado puede estar libre pues está localizado pueden no porque no todos los compañeros del 112 que cogen la llamada saben hablar inglés o pueden obtener un nivel de inglés para traducir entonces todo ese tiempo que ya hemos tenido un problema pero gracias a dios era un gato y no ha pasado nada después de haber pasado una llamada a sevilla nos tardó la respuesta 20 minutos en regresar en un accidente de tráfico en un incendio de viviendas o son muertos pero estos señores les da igual porque estos señores no por 100 euros paso a la sevilla digo vale yo le he dicho a mis compañeros señores ni una sola palabra en inglés porque hasta ahora que lo hemos estado hablando gratis nadie nos ha dicho que estaba prohibido no había y en 20 años podían haber puesto un papel cuando me escucharon traducido oye mira tú no traduzcas que esto está prohibido sino que cuando yo pido los 100 euros se me presenta el gerente del consorcio de bomberos a declarar a favor de la empresa para que no para que no nos lo pague evidentemente el juez cuando vio a tan célebre persona declarando en una con uno en perdón por la presión unos mingundis de operadores de una emergencia diría bueno si este señor dice que no le da la orden de hablar inglés pues aquí no se habla en inglés y tenemos una una población con soto grande la parte de gibraltar de la línea los extranjeros sobre todo holandeses británicos que se tiran en parapente en las zonas de la sierra de cádiz algodonales el bosque todas esas zonas queda claro que es necesario y yo ya creo que vamos ahí vamos a ir cerrando pero me quedo yo con las ganas de saber esto es el consorcio es diputación solo es diputación o hay más ayuntamientos implicados para saber a quién pedirle explicaciones y a quién decirle es vergonzoso claro directamente esto que estáis haciendo mira yo también sobre esto porque hemos aprendido a base de poner muchísimas denuncias en una reclamación que le hago yo a diputación diputación me dice que solamente tiene el 22 por ciento o 24 por ciento de participación y que no quiere saber nada en la gestión de esto y yo digo bueno a quién quién manda esto es una república independiente absolutamente no tiene nadie que le mande o sea el presidente de aquí si la presidenta diputación dice que no le puede mandar porque tiene el 24 por ciento y resulta que ningún ayuntamiento suma el 51 por ciento y ahora amigo hondarreño hondarreña que nos estás escuchando decirte que desde onda barricada hemos ido a la web del consorcio de bomberos de cádiz para ver cuál era la estructura organizativa hemos ido hemos pinchado y nos hemos encontrado con esta sorpresa que es que no está disponible ni atendiendo a la ley de transparencia a la que están sometidos como ente público esto es lo que hay y así continuamos esto es un millón y medio a repartir bueno bueno yo creo que creo que ha quedado muy claro esta historia y nosotros siempre hacemos una reflexión final en la que te vamos a pedir que si hay algo que se te ha olvidado no lo digas bueno volvemos a la misma línea que yo creo que muchas de las entrevistas se paga trabajo cerraba se subvenciona una cierta unos ciertos servicios que luego realmente no es totalmente compatible con lo que nosotros queremos recibir a cambio donde está ese dinero todo ese dinero que se está gestionando porque puede porque podemos mantener a este tipo de personas en unos niveles precarios de trabajo haciendo una labor tan importante y dejarlos como sin hacerles caso o sea incluso sí sí reclaman los idiomas o se reclaman el poder hacer su trabajo de forma correcta sigue sacando más dinero todavía no quieren soltar del bolsillo entonces para mí es bastante indignante porque hay cosas que no ha comentado el compañero antes de empezar la entrevista como que se contrata a gente como a personas con minusvalías que no tienen rampas para poder subir o sea no sólo queda en lo que hemos hablado en la entrevista hay mucho más detrás de todo esto entonces espero que llegue a los oídos de donde tiene que llegar y que no nos quedemos con los brazos cruzados esperemos te hemos dejado ese tiempecito ya tienes algo bueno pues sino la última reflexión lo que me viene siempre que de verdad después de veintitantos años de servicio nunca jamás hemos tenido un reconocimiento por parte de nadie ninguna administración nos tienen aquí olvidados de la mano de dios hacemos este trabajo que creemos que es importante para la ciudadanía nunca hemos pedido ser funcionarios nunca hemos pedido nada que se saliera del tiesto de hecho hemos pedido más para la gente o sea para los ciudadanos que pagan esto como son medios suficientes como hemos dicho antes del teléfono para poder localizar alguien que se nos pierda más que para nosotros mismos pero que tampoco lo que nosotros nos pedimos es nada extraordinario si se están ganando un millón y medio alguien se está llevando un millón y medio de euros yo creo sinceramente que mantener a unos operadores con salarios de 800 euros que cobramos por debajo de las ayudas que ahora mismo el estado está dando a las familias con cuatro miembros y que no puedan que no tengan medios estamos por debajo o sea nosotros nos ponemos con 1200 euros 1300 ya muchísimo ya está de extraordinario 1300 euros por las pagas extraprateas y hemos hecho muchísimas noches y se hemos cogido festivos especiales porque ni los festivos los pagan los pagan bien entonces lo que le pedimos a los ciudadanos que en la medida que cada uno pueda el que vea este este reportaje que nos ayude porque no contamos con nadie nadie se toma en serio realmente esta labor y algún día saldremos en prensa cuando alguien le pasa una desgracia que es lo que siempre ocurre con esto que a mí no me importa a mí no me importa hasta que mi padre tiene un accidente está metido dentro del coche lleno de hierro llamo a un servicio que me tiene que hacer el rescate y resulta que el teléfono no funciona porque con el windows 2000 se nos ha caído y entonces vendrán las responsabilidades uno se lo echarán a otro tercero a otro y el muerto se enterrará y los familiares por los llorarán y antes de que eso ocurra pedimos en la medida de que cada uno pueda que por favor ayuden a arreglarnos la situación que estamos viviendo aquí en el 085 bomberos cabos pues nada son palabras gruesas porque se ha hablado de personas que fallecen en incendios son palabras gruesas porque porque se habla de la cara dura que se tiene muchas veces con esta contratación pública por parte de políticos y políticas que miran para otro lado y a sus amigos o no sus amigos a quien les apetece le dan un contrato por toda la cara en la que ojo hablamos de que las empresas no ponen nada lo único que hacen es intermediar para pagar una nómina es que trata de eso yo llevo un millón me llevo voy a llevar en cuatro años un millón y medio de un millón y medio de euros me voy a gastar medio millón en salario no estoy haciendo las cuentas de cabeza me da igual 700 mil pero 800 mil me lo voy a llevar me lo voy a llevar un calentito para mi casa sin haber hecho absolutamente nada con unos trabajadores y trabajadores abandonados en los que nadie sabe quién manda ni quién no manda lo único que saben que tienen que venir a una hora aquí a trabajar y atender para evitar que haya muerto eso se puede seguir permitiendo yo creo que no se debe seguir no se debería de seguir permitiendo se debería de atender a que si tú estás trabajando toda tu puñetera vida en un servicio público para atender al público o para hacer cualquier labor en lo público no debería de haber una empresa que por la cara se lo llevara calentito tendrían que ser esos trabajos pagados por el dinero público directamente y lo más curioso de todo esto es que esos trabajadores nos costarían bastante menos que pagarle a almenda que se está llevando todo todo el capital y si nos saldría mucho más barato los trabajadores estarían más contentos se daría mejor servicio y probablemente en vez de windows 2000 será el último windows windows que haya y probablemente los trabajadores tendrían las protecciones y probablemente no habría una falta de una rampa para un trabajador que por cierto habrán cobrado porque el trabajador sea sea tengo alguna minusvalía cobrarán también por eso pero no les ponen los medios a estas personas que tienen derecho a poder entrar sin dificultad es decir aquí se comete tal barbaridad que no lo menos que podemos hacer es sonrojarnos y lo que le pido yo desde onda barricada lo que le pedimos como pedimos siempre es que la ciudadanía de una vez se moje y empiece a tener en cuenta que esto está pasando y que empiece a compartir estas historias y que empieza a hablar de estas historias para que algún político por una vez se le caiga la cara de vergüenza de consentir esto porque aquí ya me vale cualquier partido todos se tiran los tratos los unos a los otros todos se ponen avergonzados los unos con los otros y todos miran al final para otro lado y unos prometen y prometen y prometen y después te dicen a es que esto no era lo mío ahí es que esto verdad yo es que prometí y te dije que iba a hacer esto pero es que era un amago al final no soluciona ninguno nada ni nadie lo intenta de forma firme porque porque falta la ciudadanía que sea la que la que exija que esto sea de otra manera porque no es justo lo que hemos visto si tú lo ves injusto como nosotros en onda barricada lo que te pedimos que esto lo hagas correr por todos los sitios y que al final de ver el programa le deja el me gusta pongas un comentario y sobre todo por favor que le llegue a los políticos y políticas de esta tierra de la provincia de cádiz para que a ver si se les cae la cara de vergüenza y lo solucionan así que dicho estas palabras que realmente me hemos quedado porque es que no puede ser dichas estas palabras nos vamos a despedir con nuestro buenos días buenas tardes y buenas noches desde honda barricada como se diría en inglés y en alemán pues desde honda barricada nos despedimos y hasta el siguiente programa y y y y y y